Yo creo que no hay que dar por descartado nada y no hay que tomar a mal nada siempre y cuando sea para reforzar la seguridad en zonas tan importantes en el estado como lo es la sierra, en donde desde hace muchos años los cuerpos del crimen organizado han tomado los municipios. Y lo vuelvo a decir, no está por demás que todas las instancias de seguridad en el país puedan entrar aquí a Chihuahua. Los chihuahuenses lo que requieren es tranquilidad, lo que requieren es que se les brinde una atención inmediata más allá de la instancia que sea. Y aquí en el estado de Chihuahua no podemos dar por descartado nada. Desde luego que nosotros estamos coadyuvando con la fiscalía para garantizar que el trabajo se haga bien, que no les falte administrativamente nada. Hay una reorganización de la fiscalía, pero no podemos dar por descartado que entre algún otro cuerpo policíaco. Desconozco si la marina está también aquí, pero yo creo que la presencia del ejército y de la policía federal sí se requieren aquí en el estado. Más allá de desconocer o de tratar de ocultar las cosas, hay que reconocer y hay que ser muy humildes y tener los pies sobre la tierra. Y reconocer, desde luego, que si hace falta que otras instancias de seguridad entren, Chihuahua tiene que tener las puertas abiertas para eso.